Con una reunión de trabajo se planificaba en la mañana de este jueves los detalles para la presentación de un stand que exhibirá el Cantón Atacames en una feria a desarrollarse en el transcurso de este viernes, en el Parque Ciudad Blanca de Ibarra. Nuestro stand va a tener un componente de gastronomía, un componente de artesanía, un componente de coctelería y también de información turística que nos va a permitir vender todos los servicios turísticos que tenemos acá en Atacames, todo lo que ofertan nuestros operadores turísticos, lo que es deportes extremos, lo que es nuestra gastronomía, la diversión, amenidades que se ofertan acá en nuestro cantón. Así como la información básica de la planta hotelera de los balnearios atacameños, explicaba la directora municipal de turismo, Yoconda Triviño. La idea es abrir nuevos mercados, promover nuestro destino hacia otros mercados, lo que es Tulcán, la misma Ibarra también, que por la cercanía también puede ser otro mercado potencial acá y también los colombianos que visitan este sector de nuestra tierra ecuatoriana. Y por ello planificaban la iniciativa con los propios servidores turísticos de este cantón. Hemos llamado a los representantes de las organizaciones que tienen que ver con servicios de alimentación, los que tienen que ver con coctelería, los que tienen que ver con información turística, que en este caso representada en la cámara, y también los artesanos. Entonces estamos coordinando para ver cada uno con qué va a aportar. Señaló que en ese aspecto están coordinando acciones para que los artesanos exhiban productos elaborados con materiales de la naturaleza tacameña. Que se vendan artesanías autóctonas, pueden ser estas de utilitarias, pueden ser también lo que tiene que ver con bisutería o decoración, pero en todo caso que sea una artesanía autóctona, que se venda nuestro cantón, que se venda nuestra cultura. En Atacames, Diana Bravo, su noticiero.